El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso, y el que se ande mal pues no hagan eso porque yo mismo me voy a encargar de que vayan a la cárcel. Así que primero pido una semana en la conciencia, yo sé que la mayoría de ustedes son gente de bien, así que los que son gente de bien pues no se preocupen. Estas palabras se han cumplido, ningún acto de corrupción será tolerado, venga de donde venga. La alcaldesa de Sollapango, Nersi Montano, ahora debe enfrentar la justicia por haber cometido ilícitos en contra de los habitantes de este municipio. Y el que se ande mal pues no hagan eso porque yo mismo me voy a encargar de que vayan a la cárcel. Es porque aquí va a haber mucho dinero fluyendo, aquí no va a pasar un Taiwán 2, el que se robaron el dinero que va para las donaciones. Además, en Twitter el mandatario agregó, en El Salvador nunca se combatió la corrupción, y mucho menos en contra de funcionarios del mismo partido del gobierno. Pero si queremos avanzar como sociedad, debemos entender que esto es una necesidad y que es ineludible. Hay que arrancar lo malo para que pueda crecer lo bueno. Con este acto se deja un precedente para que bajo ninguna circunstancia se quiera burlar a la justicia y a la comunidad, tomando dinero de la administración pública. Estos hechos de corrupción quedaron en el pasado, bajo la sombra de los partidos casi extintos, ARENA y el FMLN. También analistas hablaron sobre la detención de la alcaldesa de Soyapango y calificaron el accionar de las instituciones de Estado como excelente, porque ya no se permite jugar con el dinero del pueblo y todo el que lo intente deberá responder ante la justicia. Destacaron la democracia y armonía social que se está viviendo en El Salvador, además de demostrar que la prioridad para el gobierno es el bienestar y la salud de los pobladores. Realmente era una situación normal en los gobiernos de ARENA y el FMLN. Y ahora se sienta por primera vez un precedente en la historia de El Salvador en donde no se va a permitir la corrupción. Como sociólogo estoy muy alegre con esa medida porque realmente se está demostrando que se quiere hacer algo distinto con este país. combatir este tipo de hechos porque de no hacerlo se volvería inviable cualquier tipo de plan de gobierno. Entonces estamos frente a una situación en la cual, por un lado, se está resolviendo el problema de la delincuencia. Estamos viendo también cómo hay una fuerte inversión pública porque hay que resolver el problema y hay que entrarle a las causas de los problemas, que en el caso de la delincuencia una de sus causas principales es la desigualdad social. Entonces ahí vemos coherencia entre combatir la delincuencia utilizando el reto en decepción que constitucionalmente está avalado. Y sobre todo pues con la valentía con que asumió esta misión el presidente de la república. Y por otro lado estamos viendo ya las acciones que van en función de combatir la corrupción al interior de su propio gobierno. Y esta es una necesidad porque estamos claros de que si queremos construir un país diferente, debemos llevar a cabo también una política diferente. En los años anteriores o los gobiernos anteriores teníamos a funcionarios que eran señalados no solo de actos de corrupción, sino que también de actos de incompetencia absoluta, abandono total de sus municipios, una degradación ambiental y una degradación de los intereses de los trabajadores y nadie hacía nada. Porque precisamente la impunidad y la corrupción formaban parte del día a día de los gobiernos anteriores. ¡Feliz! ¡Gracias señor Bukele! Los habitantes de Soyapango no pueden contener la felicidad al ver las acciones que está realizando el gobierno central. La alcaldesa de Soyapango cuando asumió el cargo dijo que se casaba con el pueblo y prometiendo fidelidad, ha terminado tras las rejas por varios delitos que ocasionaron que los pobladores vivieran en un ambiente insalubre. Muy buena, muy buena, porque somos nosotros los que sufrimos y él la está viendo por nosotros que es lo que más importa. La preocupación de los habitantes era que una enfermedad llegara hasta sus hogares por la cantidad de basura que había en el municipio. Prácticamente la alcaldesa los dejó en el olvido. Bien, porque como la señora está viendo otras cosas, pero se nos estaba acumulando aquí mucha basura. Está viendo buenas horas el gobierno central del presidente, nadie va a buscarle más. Elementos del MOP, FOBIAL, ANDA, Bomberos, la Alcaldía de San Salvador y otras instituciones del Estado se han unido para dejar Soyapango completamente limpio. ¿Sienten apoyados ustedes por las instituciones del gobierno? Sí, sí, porque imagínense, a ellos no les competen y es un gran favor que nos están haciendo a nosotros que venden beneficio, como les digo, de toda la comunidad, ¿verdad? El presidente Bukele no dejará que la población salvadoreña sufra por el mal trabajo de algunos políticos. La prioridad siempre será el bienestar de los habitantes. Entonces vemos que con la llegada del presidente Nayib Bukele se empiezan a resolver esos problemas. Estamos viendo de que cuando él dijo, cuando él inicia su gestión, él dijo de que si se daba cuenta o al darse cuenta de actos de corrupción que él mismo iba a meter preso a sus funcionarios y estamos viendo que lo está cumpliendo. Y lo está cumpliendo con su agenda particular, ¿no? No con la agenda de la oposición política que han tratado de generar un ambiente de ingobernabilidad para precisamente frenar esos cambios que se están llevando a cabo y que todos esperamos que se conviertan en transformaciones sociales. Entonces, esta acción de capturar a la alcaldesa de Soyapango por actos de corrupción está sentando un precedente y está poniendo también una alerta a todos los funcionarios del gobierno. Bueno, el presidente Nayib Bukele en este momento tiene una popularidad abrumadora que es inédita en toda América Latina. Bueno, yo incluso diría que es inédita a nivel mundial. O sea, después de tres años o cuatro años de gestión, su popularidad no solo se mantiene, sino que se incrementa. Por lo general, lo que hemos vivido son, en otros países, bueno, y en el país nuestro también, procesos en los cuales los días y meses de gestión iban implicando un descenso en la popularidad de los gobernantes porque llegaban a lucrarse del erario público, llegaban a no cumplir las promesas que habían hecho y entonces rápidamente la población se daba cuenta de eso y la popularidad decaía. En el caso del presidente Bukele, que yo lo he denominado como una singularidad sociológica, estamos viendo algo absolutamente distinto. Pues estamos viendo acciones concretas en el combate a los problemas principales. Uno de ellos era la delincuencia y estamos viendo cómo hoy se entra también a combatir el problema de la corrupción. Ese mensaje deben captarlo los demás funcionarios porque está claro, no está claro que la agenda del presidente Nayib Bukele tiene como prioridad respetar los intereses y los clamores populares. La población de Soyapango en general estaba clamando, ¿verdad?, por destituir a esta alcaldesa. Pues que si nosotros hacemos una revisión de su gestión, nos vamos a dar cuenta de que en unos pocos meses se vio que no iba a llenar las expectativas que la gente tenía en función del trabajo del presidente y de todos aquellos funcionarios de gobierno que lo están haciendo muy bien. Entonces, obviamente tenía que llevarse a cabo un proceso de captación de información, darle seguimiento a la situación en el municipio de Soyapango y en otros municipios también. Y vemos que no le ha temblado la mano para tomar esa decisión. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en una mayor confianza de la población a lo que es la figura del presidente Nayib Bukele. ¿Y se puede considerar esto, entonces, esta situación que ha sido en Soyapango, parte de la democracia en un país? Es la parte esencial de la democracia. Cuando, si estamos hablando de democracia electoral, en términos reales, estamos hablando de que la población escucha, digamos, todos los ofrecimientos que hacen los candidatos para llegar a un cargo público. Obviamente todos prometen que van a mejorar la situación del municipio. Si estamos hablando de alcaldes, la situación del municipio, que se va a trabajar en función de la gente, que se va a fomentar el desarrollo local, que se va a tener un gobierno municipal de puertas abiertas y con un trato humano, pues, a la población. Eso es lo que la gente capta y por eso la gente deposita su confianza a través del voto. Hay que decir que en el caso de El Salvador, casi todos los funcionarios, casi todos los alcaldes que llegaron a su cargo, llegaron porque realmente lo que estaban haciendo es depositando la confianza que le generaba el presidente Nayib Bukele. Ahora, muchos funcionarios están haciendo bien su trabajo, pero nos hemos dado cuenta también de que se han colado, ¿verdad? Sí, entre comillas, no se han colado personas que a lo mejor estaban pensando que iban a repetir las situaciones de corrupción e impunidad de los gobiernos anteriores. Pero con esta acción, que es ejemplar, estamos viendo que las cosas no van a ser así, pues. Porque hay que tener claro que, así como el país no puede ser viable con un problema álgido de delincuencia, tampoco el país puede ser viable o la construcción de otro país puede ser viable si se mantiene la corrupción y la impunidad. Corrupción, impunidad y expropiación a los intereses de las mayorías populares han sido o habían sido hasta este momento los gendarmes de la gobernabilidad. Los partidos políticos anteriores construían su gobernabilidad a partir de pactos, a partir de componendas, a partir de compra de voluntades. Pero, como estamos haciendo las cosas diferentes, nos damos cuenta de que hoy la gobernabilidad se está construyendo sobre la base de escuchar a la gente. Y ese es el punto principal. Hemos observado todas las reacciones que han tenido, no solo los políticos, sino que principalmente las reacciones que han tenido la población del municipio, y es una situación de júbilo para todos ellos. Realmente tenían, si lo decimos en términos populares, ya tenían en la nuca a esta alcaldesa. Porque no solo se trata acá, en el caso particular de ella, no solo se trata de los actos o de los actos por los cuales ha sido capturada, sino que también el trato. O sea, el trato que tenía con sus empleados. y así es seguro que no podemos acreditar tener en cuenta. No, no solo se puede tener en cuenta. Por favor, si nos sale al saber al lugar o metano. ¡Gracias!